Los que se dan, incal, incal, de señalada No sacan los importantes, de las locos de esto nadar Y con sus felicitaciones, no cobran a la privada ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! La Hierba de los hombres, cabales y palientes, llega Una agrupación con poder ilimitado, con poder ilimitado ¡Ay! ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! ¡Es mi vida! ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! ¡Y el de la ciudad! ¡Cном de cerca nos nuestro bestia! ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! ¡Empeín Oste! ¡Exterminante! ¡Viva México! 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 ¡No vamos a mirarlo! Ahora vamos a ganar dos de rata. ¡Arriba todos los borrachios! ¡Arriba las ciegas! ¡Eres de los hombres hijas! ¡Vamos a ganar dos de rata! ¡Ahora es que no cambie a pachurres y hasta en el fondo! ¡Arriba todos! ¡Que me vas a recorrer! ¡Arriba todos los borrachios! 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 Y por lo que es el tipo como te dice soy Y yo te apacito en tu casa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!